Como ven, sí, soy ginecólogo, soy hispano-leman y desde hace años me dedico al tema de temas nuevos de investigación, tanto en el campo oncológico como en el campo endocrinológico y lo que hoy les quiero presentar un poco es uno de los temas que estamos nosotros empezando a tratar en el sentido de cómo podemos, independientemente del estatus de vacunación, conseguir unas remisiones de pacientes con HPV o con citologías patológicas. En primer lugar, como ya se ha dicho, la principal causa del cáncer del cuello del útero es hoy en día el virus del papiloma humano. Es un virus que se transmite sexualmente. Hay más de 200 cepas que se han descubierto y más de 40 que colonizan ya desde un punto de vista de detección el tracto genital masculino y femenino. Es un virus que, interesantemente, está saliéndose de la ginecología y entrando en el campo, por ejemplo, de la otorinolingología porque cada vez hay más casos de cánceres de faringe provocados por el virus del papiloma. Es un virus que tiene, como acabo de decir, bastantes cepas. Ya desde que Zollhausen lo descubrió hace más de 40 años, se crearon estas subclasificaciones de los grupos de los grupos de alto riesgo y de no alto riesgo que han ido evolucionando un poco también a través de la, digamoslo así, industria de laboratorio que ha invertido en los últimos años muchísimo dinero en la simplificación de la amplificación de los virus. Sabemos que estos virus son muy comunes y sabemos también que hay una tasa espontánea de remisión muy, muy alta que dependiendo un poco del tipo de virus, dependiendo un poco evidentemente también de la cantidad de virus, y esto llega hasta más o menos un 80%. Sabemos que de los tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo, el 16 y el 18 son los históricamente más conocidos y son los que en teoría hacen el 70% de los cánceres del cuello del útero. Últimamente el 31 y el 33 son dos cepas que están en aumento y que todavía no han entrado como un sistema general de exploración a nivel del cribado general. Hay muchos países en donde el high risk se centra todavía lamentablemente solo el 16-18 a nivel de cribado. También en el país de donde yo vengo ahora a nivel profesional de Alemania, en los cribados del HPV en primer lugar solo hacen la detección del 16-18 y solamente, subsecutivamente, los de los demás virus. Esto lleva a la situación de que evidentemente tenemos que ver, es solamente el virus el que provoca un cáncer del cuello del útero y también hay que ver que hay en muchos países un shift de la clásica citología a la detección por el virus del papiloma. Sabemos que temas como el tabaquismo, que temas como otras enfermedades de transmisión sexual, como las clamidias, tienen una coadyuvancia en la incidencia del cáncer del cuello del útero. Sabemos que tenemos temas del sistema inmunitario sin saber exactamente al final del día cuál es la causa. Y sabemos también que cuanto más aumente la actividad sexual, evidentemente, es un sistema muy simple, mayor es el porcentaje de contagio. El tabaquismo, interesantemente, en la época ahora del COVID, es de nuevo un tema fundamental porque básicamente en la población adolescente femenina hay un renaissance del fumar de nuevo. En la época del COVID, en el centro de Europa, antes, el tabaquismo era más o menos en un 20-25% en la población femenina, ahora ha aumentado un 30% y lo que está también muy de moda son los cigarrillos electrónicos, cuyos problemas todavía no se conocen. Otro de los temas que siempre se ha discutido es la interacción anticoncepción hormonal con la influencia de la agresividad del virus. Aquí la literatura actualmente crea una subdivisión en el sentido de que los anticonceptivos combinados, es decir, en el sentido de que el estrógeno es el que ayuda más, quizás desde el punto de vista del virus, a la penetración celular y que los sologestágenos, en el fondo, no tienen este motor de vehículo para aumento del cáncer del cuello del útero. Un ejemplo son el levonorgestrel, otro ejemplo es el desogestrel, o últimamente ha salido la drosperinona como elemento del sistema contraceptivo. Estos a día de hoy no están asociados a un aumento de la agresividad del virus del papiloma. Sabemos que, y estos son ahora los datos de Alemania, que interesantemente van con un retardo de bastantes años, estos son datos del 14 y del 18, en donde más o menos en un país con 83 millones de habitantes hay una tasa de unos 4.500 casos diagnosticados de cáncer del cuello uterino, tres cuartos de ellos son carcinomas escamosos. Los adenocarcinomas están creciendo poco a poco, actualmente son 20% y la tendencia es al aumento, no hay una clara idea por qué, y evidentemente estos adenocarcinomas suelen ser más complicados y más complejos en su detección al estar muchas veces en la zona de transición endometrial. Mundialmente tenemos más o menos en el año 2020 unos 600.000 casos diagnosticados, más o menos, esto es muy difícil porque dependiendo de los países las contabilidades son muy complicadas, y con unos 300.000 muertes por cáncer del cuello del útero, con lo cual tenemos una mortalidad en relación a la incidencia que sigue siendo muy alta, y en el mundo de la ginecología, después del cáncer del ovario, más o menos el número uno. Esto significa que tenemos que seguir desarrollando los sistemas de prevención y los sistemas de vacunación. Epidemiológicamente, estos datos de la OMS muestran que los países del sistema subsahariano y los países latinoamericanos siguen teniendo una incidencia más alta que en otros países, teniendo aquí también con mucho cuidado que la epidemiología, hasta en los países de la Unión Europea, no es una epidemiología en base a un decreto de un Estado, sino de las sociedades propias. Salvo algunos países como Dinamarca, no hay registros obligatorios epidemiológicos en la Unión Europea, obligatorios, sino son, surgen de subregistros. Esta tasa, evidentemente, esta incidencia la vemos que en los últimos 10 años no ha cambiado sustancialmente, hubo un bajón de los años 70 a los años 2000-2010 y que sabemos que tenemos una incidencia muy alta entre el grupo de mujeres de 35 a 60 años, con una edad media de unos 53 años. Esto es bastante típico para los cánceres ginecológicos que suelen encontrarse en de media en esta edad y aquí el cáncer del cuello del útero no es una diferencia. En relación al carcinoma in situ, que ha ido en aumento, básicamente por los mayores sistemas de cribado, vemos que la edad media del diagnóstico es mucho más joven, es de unos 33 años. Este SWIFT también es importante porque sigue habiendo patrones distintos en todos los países, y ahora yo vengo de la Unión Europea, del tratamiento del cáncer in situ, independientemente de las guías, porque lamentablemente seguimos teniendo muchos casos de colonización que se siguen haciendo, que en el fondo deberían ser obsoletos con las técnicas que tenemos a día de hoy. En Alemania, aunque haya desde el año 1978, por parte del Seguro Público, que tiene una cobertura de más o menos un 90% de la población general, el otro 10% es porque se puede salir del Seguro Público, hay la posibilidad de acceder a un cribado sin gastos especiales. Aún así, a día de hoy, la tasa del cribado del cáncer del cuyo de luto en un país de Alemania llega a un 35-40%. No llega a niveles más altos. El cribado del cáncer de próstata es todavía mucho más bajo. Pero esto es uno de los temas que sigue siendo un problema, de que no hay esta percepción, esta impercepción por parte del paciente de ir a estas prevenciones. Y esto se ve que se sigue teniendo, estos son los últimos datos del Instituto Alemán de Oncología, evidentemente la mayoría de los cánceres están en la situación T1, es un 60%, pero sigue habiendo todavía un 6% de cánceres en la situación T4. Y esto es un tema que en los últimos años no ha cambiado, no ha cambiado ni con la introducción de las vacunas, que llegan más o menos a un 40-45% de la población femenina, ni con las campañas de publicidad de acceso al cribado. Y aquí lo que les enseño, y esto se lo traduzco, es que para el año 2018 hubo una incidencia de unos 4.500 casos, con una mortalidad de 1.500 casos. Y estas dos tablas, esta incidencia y esta mortalidad, en los últimos 10-15 años no han cambiado. Lo que pueden ver perfectamente es de que afecta más o menos a la población a partir de los 35-36 años, donde tengo mi mayor incidencia, tengo un bajón en la población de principios de los 70, y la población que por nivel demográfico va aumentando, cada vez más las mujeres en los 80 vuelven a tener un aumento de la incidencia del cáncer del cuello del útero. Esto es una imagen que no ha cambiado en los últimos 10 años. Y es interesante porque se han introducido nuevos sistemas de cribado y se han introducido nuevos sistemas de alivación del problema. Y aquí lo ven básicamente las curvas. Esta es la curva de la incidencia y esta es la curva de la mortalidad, estandarizado a casos de 1.000 y aquí la curva de 10 por 20. Y se ve que hay como un nivel plano. Esto no ha cambiado en absoluto. ¿Y por qué? Porque seguimos teniendo la problemática de que el HPV está ahí. El HPV no ha desaparecido, el HPV sigue estando presente. Tenemos estos dos tipos, el low risk y el high risk. Y tenemos ahora un cambio. Desde el año 2020 se ha introducido un cribado mixto. Es decir, hasta el 2020 el cribado era solamente citológico y a partir del 2020 se ha introducido, independientemente de la citología, el HPV. Esto es una tendencia. Mi suposición es de que en tres años la citología como cribado será historia. Será historia básicamente por un tema económico, por un tema de movimiento social, en el sentido del grupo médico. Yo cuando era joven, en la clínica donde yo trabajaba, hacíamos nosotros mismos como ginecólogos las citologías. Esto ha ido desapareciendo. Es un tema que ha ido más o menos incorporándose en el Instituto de Patología. Muchos ginecólogos ya lo hacen. Y los laboratorios han introducido con mucha fuerza este sistema del HPV. No voy a entrar en estas discusiones, que es mejor o que es peor. Simplemente comentándoles lo que está pasando. También sabemos que los cánceres de vulva tienen una mayor incidencia también ahora en la población de más de 70 años. Y que tenemos aquí también una gran correlación con el VVH, los cánceres de la vagina, que menos mal siguen siendo bastante raros, los anales y los cánceres de la cavidad bucal. Aquí es donde sí hay un gran aumento. Básicamente también porque suponemos que la mucosa de la farinx es mucho más susceptible a una infección que la vagina. Esto es el virus del que estamos hablando todo el tiempo. Este es el hombre que lo descubrió, que sigue vivo, tiene ya más de 90 años, Alfred Schulhausen, que ya en el 76, esto es lo interesante o lamentable, como diría yo, en el 76 consiguió descifrar el 16 y el 18, lo publicó en el 1980 y ahora en el 2020, es decir, 40 años más tarde, es cuando se ha introducido esta técnica para el cribado. Ha tardado 40 años en su país original. Le dieron el nombre en el 2008 y yo conozco a una persona que trabajaba en el laboratorio con él y ellos no tenían ningún interés en aquella época en la oncología porque era dominio de los clásicos cirujanos, sino tenían interés en descubrir el origen de los condilomas. Y vía ese sistema fueron averiguando el tema del cáncer del cuello del útero, es decir, un subproducto como muchas veces ha pasado en la ciencia. Y esto pues va suplementando el clásico Papa Nicolau que sigue haciéndose, que desde el punto de vista mío tiene su validez absoluta, pero en muchísimos países, en España, por dar un ejemplo, ya la citología tiene un rango secundario, ya el VH es el rango primario. Hay distintos países, distintos sistemas y hay países como Alemania que es un sistema mixto. Y esto es evidentemente lo que intentamos que no pase, que no pasemos de un, esto es en inglés, de un CIN1 a un CIN3 y aquí sabemos que tenemos una serie de factores multidisciplinarios que impiden que esto pase y que sabemos también que tenemos un grupo de pacientes que por el motivo por el que sea no tienen una remisión espontánea. Estos son datos, ¿no? Perdón. Del riesgo de progresión dependiendo de la neoplasía. Sabemos que en los casos del CIN1 tenemos una regresión, depende un poco siempre de la literatura que se use, de un 55 a un 60, 65 por ciento, una persistencia muy larga y una progresión en casos muy, muy bajos, una invasión que son casos bastante raros. Esto va cambiando según vaya aumentando la gravedad de la lesión. En los casos del CIN3 ya tenemos una invasión en un 20 o un 30 por ciento. Y lo que también sabemos es que esto depende bastante también de la edad. En este metaanálisis del 18 lo que se pudo ver perfectamente con un corte a los 30 años es que las mujeres de menos de 30 años tenían un sistema de progresión mucho más lento y de regresión mucho mayor que las mujeres mayores de 30 años. ¿Por qué esto es importante? Porque si empezamos a usar sistemas de geles o de medicamentos, tenemos que pensar perfectamente que lo adaptemos a un grupo de pacientes apropiados al sistema. Tenemos en la mayoría de los casos un carcinoma escamoso en un 80 por ciento. Como he dicho, los adenocarcinomas en Europa están creciendo. Cada vez también hay más sarcomas y linfomas, etiología no muy clara, pero tenemos este SWIFT de pasar de los clásicos carcinomas escamosos a los adenocarcinomas. Y usando las clasificaciones, pues voy a entrar en el tema de qué es lo que se puede hacer desde un punto de vista con geles que han salido en el mercado. Y hoy les voy a presentar datos de un gel que ha salido al mercado en varios países de Europa, de América Latina y de Asia, que tiene una idea, una idea que es la remisión de estas anomalías o patologías. Podemos discutir si esto es una patología citológicas, que tiene la idea de reducir la positividad del virus y en donde hay datos sobre su influencia sobre el marcador, que es, por ejemplo, el Cintec, el P16Ki67. Lo importante de este tipo o de estos tipos de geles es que en su nomenclatura no son un medicamento. Son, o lo que decimos, un medical device, casi siempre suelen ser un clase 2 y que en el fondo tienen como una idea de un coadyuvante, no de un saneamiento general, ni tampoco tienen la idea de hacer un cambio del algoritmo ginecológico establecido en cada país. Esto vale para todos los geles que están saliendo al mercado. Que yo sepa, ahora hay más o menos tres en todo el mundo y es como una tendencia de algunas empresas que se dedican a la salud de la mujer de entrar en este segmento para reducir estas alteraciones citológicas o del virus. En este campo, en este caso, este gel tiene una idea de hacer como una absorción con una parte de su composición en el sentido de adherir partículas. Esto pueden ser proteínas, esto puede ser albumina, esto puede ser un virus o puede ser una bacteria y en combinación de esta adhesión hacer como un segundo componente un efecto antiinflamatórico. La teoría detrás de, por ejemplo, este gel, el otro gel que también existe, tiene una sistemática bastante similar. Es en primer lugar, crear una absorción de patógenos y aquí, por ejemplo, lo que sí se ha hecho es investigar el sistema, el sistema cómo consigo hacer una absorción. Básicamente, lo que se hace es, yo cojo una solución salina con fosfato e introduzco un producto y en ese producto le quito la parte básica que va a hacer la absorción. En este caso, la parte básica es un silicato, es un silicato que en el fondo lo que hace es adherir básicamente albumina y adherir básicamente virus y bacterias. En este caso, esto es un ejemplo que se ha hecho con un Staphylococcus, en donde lo que hago es, yo cojo un sistema con un gel, en donde tengo una composición clara, por ejemplo, aquí es el dióxido de silicio, que es mi absorbente, y luego lo comparo con la clásica composición sin este dióxido de silicio. Y lo que pueden ver aquí, esto lo pasamos, es, por ejemplo, son las placas de microscopia, la parte de arriba la clásica, en la parte de abajo con una inmunofluorescencia, aquí es el punto cero, en donde yo tengo una serie de patógenos, en este caso Staphylococcus, yo le pongo la cultura, en este caso el silicato, y lo que se ve es la creación de grupos de gran composición conjunta de material. Y aquí tengo en el borde, en este caso el Staphylococcus, aquí se ve lo mismo, con un sistema de inmunofluorescencia, y la idea básica es tener como un absorbente. Es decir, todos estos productos que llamamos medical device, no tenemos que pensar que son como un medicamento que va a solucionar un problema, son un aditivo que van a, quizás, y luego con los estudios se podrá ver que también de hecho, acelerar una serie de remisiones o reducir una serie de cantidades de virus. Este mismo ejemplo se hace luego sin el absorbente, y aquí lo que ven es de que, si yo no tengo en este caso el silicato, no tengo ninguna absorción de ninguna, en este caso Staphylococcus, ni en el sistema normal de microscopio, ni en el sistema inmunofluorescente. Otro de los temas que se gustan hacer en estos sistemas es, usar un sistema en donde el dióxido de silicio, en un grupo de proteínas, básicamente albumina, tenga una absorción usando un sistema de cromatografía. Y aquí lo que se ha hecho, o lo que se suele hacer, es coger un pico, que tenemos aquí un doble pico, es decir, un doble pico de albumina, en un estándar, en un medio estándar, y luego lo que quiero hacer es ver, con distintas disoluciones, con distintas concentraciones, cómo consigo eliminar el pico de albumina, que es luego mi sistema de absorción. En este caso, con el silicato, lo que se puede ver es que estos picos desaparecen a partir de cierto tipo de concentraciones. Es decir, en un primer sistema, en donde yo también como inventor procuro crear una patente, consigo demostrar in vitro, y esto es lo importante, que es in vitro, no en vivo, en primer lugar, que tengo un sistema de absorción. Y la segunda idea, en el caso de este producto, en el caso de otros productos, es más bien la idea de ir a una re-epitalización con una serie de productos extraídos de plantas. En este sistema es un sistema más mecanístico. En el segundo, en el segundo apartado, intento con un producto que es un antioxidante, para mí más un antiinflamatórico, es decir, selenio o el selenito. Aquí intento entrar en las capas más profundas del epitelio para hacer una acción antiinflamatórica contra el virus que ya está dentro de las capas más bajas. Y aquí los experimentos que se hacen son más o menos similares, en el sentido de que yo cojo mi grupo básico y elimino y dejo el selenito y uso distintos gradientes. Y el sistema más fácil de ver su capacidad antioxidativa es usando un sistema de ORAC, un Oxygen Radical Absorbent Capacity Test. Y aquí lo que se ha hecho en este producto es, con distintos modelos de distintos geles, ver la capacidad antioxidativa. Y lo que también se ha hecho en este caso es darle como un vector, que en este vector es el caso del ácido cítrico. El ácido cítrico como tal tiene ya una capacidad antioxidativa, pero si combino el ácido cítrico con el selenito, tengo una capacidad antioxidativa más alta. Y como pueden imaginárselo, estos productos casi siempre suelen tener una patente. En el caso de este producto, la patente se obtuvo en lesiones bucales de herpes y de virus del HPV-16. Estas son las ideas que llevan luego a definir la capacidad antioxidativa. Aquí lo ven de nuevo, que tengo dependiendo un poco del sistema, estos componentes. Y en esta formulación lo que se ha hecho es una mezcla del silicato, del ácido cítrico y del selenio. Y una vez hecho esto, todos hacemos o intentamos hacer un estudio en donde vemos nuestra eficacia en los primeros pasos. Y todo esto es también un proceso, digamos, de aprendizaje, porque estamos en un sistema en donde no tenemos por qué, como miembros de un producto que no es un medicamento, hacer un estudio clínico porque legalmente no hace falta, pero sí es interesante saber porque queremos tener una racionalidad detrás del producto. Al ser un medical device siempre tengo la ventaja o desventaja que tengo una notificación expresa de la comunicación de lo que puedo hacer el producto. Y en este estudio que se hizo para obtener esta notificación, ¿qué es lo que puedo hacer el producto? Lo que se hizo fue un estudio en 200 mujeres que tenían una edad comprendida entre 25 y 60 años, en donde básicamente no se hizo en este primer estudio un análisis de una regresión histológica, sino más bien de una regresión citológica del virus HPV y se usó para ver la función biológica, el marcador P16. Esto se hizo en Europa en el año 18-19. Actualmente, al final les diré que estamos en la fase de hacer un segundo estudio para mejorar la información y validez. La idea principal fue el cambio, la evolución en los hallazgos citológicos de las pacientes, viendo esto como un sistema de remisión o de regresión o de persistencia o de progresión. Luego también se hizo un análisis del aclaramiento del VPH y de la regresión del P16-67, que hace unos 10-12 años estaba muy de moda, especialmente en el centro de Europa. Incluso hubo la tentación de suplementarlo por el HPV, pero por varios motivos y no científicos. Esto nunca ha llegado a fructificar y la empresa que produce este producto, en el fondo, ya lo está dejando. Pero esto es un tema más bien político-económico, o fue más bien un tema político-económico que no científico. Y aquí, lo que se hizo en este estudio fueron dos grupos de pacientes. La idea era tener al final de seis meses 100 pacientes en cada brazo. Por lo tanto, se empezó en el brazo de tratamiento con 111 pacientes, en el brazo de control con 100 pacientes. Se hizo un tratamiento de tres meses con un segundo control a los tres meses. Sé que son periodos de tiempo cortos y sé que esto evoluciona y les diré lo que estamos haciendo en los estudios subsiguientes. Pero esto fue el primer acercamiento para poder obtener lo que nosotros o lo que nosotros llamamos aquí un permiso de venta. En el Full Analyze Set, lo que se vio es que tuvimos una serie en los datos principales de un grupo, una edad, más o menos la mitad tenía 33 años o menos y la otra mitad tenía más de 33 años en ambos grupos. Tuvimos un historial médico que más o menos era sano, es decir, eran pacientes que iban a un control citológico por parte del Seguro Social sin un antecedente médico anterior, es decir, no habían tenido una colonización, no eran mujeres con una recidiva. Se vio cuál era el índice del tabaquismo, que es más o menos antes del COVID en estos países del centro de Europa donde se hizo, que fue en Austria, en la República Checa y Eslovaquia, de un 33% en ambos grupos. También se vio el consumo de alcohol, que era bastante frecuente y lo que también se hizo fue ver la tasa de vacunación que en este grupo era bastante baja. Era más o menos solo de un 12% y de un 13% tanto en el grupo verum como en el grupo de control. Y no tuvimos casi pacientes con otras enfermedades de transmisión sexual. Oh, perdón. Para atrás. Esto es más o menos, esto es la distribución según la categoría de Bethesda y ven que tuvimos más o menos la mayoría de los pacientes que tenían un ESIL tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control que si había pacientes con un ASIL y con un ASH eran menos. O sea que esto fue el grupo en donde tuvimos una distribución más o menos similar en ambos grupos. Y lo que se hizo fue en ambos grupos también hacer un test citológico y histológico. En este estudio lamentablemente no se obtuvieron muchos casos de histología post-estudio. Sí se hicieron bastantes histologías de CIN2 y CIN1 y se hizo este test de CINTECH, es decir, el P16K67, tanto citológico como histológicamente. Y el test del HPV fueron test clásicos. Aquí tuvimos que tuvimos más o menos un 87% de high risk en el caso del grupo de tratamiento y un 80 o un 76% en el grupo de control. Estos fueron los datos basales y entonces se hicieron un control citológico a los 3 y 6 meses. El tratamiento era en total 3 meses y aquí lo que ven es la distribución entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en donde tanto a los 3 como a los 6 meses hay un cambio en el grupo de tratamiento en el ASCUS, el SILIAS y el ASIL hacia citologías sin patología, mientras que en el grupo de control esto a los 3 y 6 meses seguía más o menos igual. Viéndolo desde un punto de vista de la distribución, antes y después, aquí lo que he hecho es la distribución con el sistema de Betesta y esto en los países del centro de Batavia usan una nomenclatura de Múnich, esto olvídenlo, esto es para los países de Europa, del centro, lo que ven es que tenemos en la parte verde, tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de control, una mejoría y en la parte roja es una progresión. Y lo que se ve a los 3 meses con una significación estadísticamente hecha de que el grupo de mejoría fue más alto en el grupo tratado que en el grupo de control. Y lo mismo, y esto llevándolo a la suma de remisión y regresión, supuso un 75% en los 100 pacientes del grupo de tratamiento y un 25% en los pacientes del grupo de control, mientras que la progresión fue más baja en el grupo de tratamiento que en el grupo de control. Y lo mismo, y aquí lo ven más o menos en las dos, lo mismo lo pudimos ver a los 6 meses en donde estas barras siguen siendo más positivas en el grupo del tratamiento que del control. Y esto es aquí de nuevo en esta tabla con el verde y con el rojo, en donde vimos que evidentemente quedaban casos de pacientes que citológicamente habían experimentado un empeoramiento, pero era bastante bajo en comparación al grupo de los pacientes que no habían usado el gel. Mientras que el grupo de pacientes con una mejora citológica era más alto en el grupo de pacientes que habían usado el gel en comparación a las que no lo habían usado. Y ven aquí las diferencias de un 80% versus un 37%. Esto es 3 meses al finalizar el tratamiento. Sé que, y esto en los estudios subsiguientes, lo que estamos haciendo es aumentando estos plazos, pero esto fue el primer estudio que se hizo para poder obtener un permiso de venta. Y esto es importante porque aquí hemos entrado en un campo totalmente nuevo. Lo que hemos modificado para el futuro es de que hemos tenido en este primer estudio bastantes pocos casos de control de histología después del tratamiento. La mayoría de las pacientes lo denegaron y en el estudio que vamos a empezar ahora nos vamos a centralizar y focalizar en la histología. Con el tema del Cintec Plus, lo que vimos es de que el grupo tratado tuvo una reducción significativa al mes 3 y 6 de los casos positivos del Cintec Plus. Esto no fue el caso en el grupo no tratado, donde no hubo casi ninguna diferencia. Hubo un pequeño bias, sí, de que había más mujeres en el grupo no tratado con Cintec Plus que en el grupo tratado, pero la diferencia en ambos fue significativa entre los 3 y los 6 meses. Y esto fue independiente de la situación citológica. Aquí la distribución de las distintas citologías y relación al estatus P16K67, independientemente del tipo de citología, se redujo esto a los 3 y los 6 meses en el grupo tratado en comparación al grupo no tratado. Y lo mismo se ve en una gráfica de una forma distinta en donde tenemos solamente un 5,8% a los 6 meses con un Cintec positivo en el grupo tratado con el gel versus el 75% en el grupo no tratado. El último tema que hicimos fue el análisis del HPV. Aquí, lamentablemente, solamente hicimos el análisis al finalizar el tratamiento. Lo que vimos es una reducción, no una desaparición, de la incidencia del HPV a los 3 meses, de un 80% a más o menos un 45% y no hubo ningún cambio en el grupo de pacientes que no recibieron el gel. Y aquí lo que también vimos es que la distribución era similar en casi todos los grupos a nivel citológico antes y después del tratamiento en ambos grupos. Es decir, no hubo ninguna diferenciación dependiendo del tipo de citología. Esto es, de nuevo, la diferencia de que sigue habiendo un 40% de casos positivos versus a un 83% en el grupo no tratado. Y con esto llego a este final de este primer estudio que se ha hecho con este gel en donde la idea primaria era el ver cómo influenciamos positivamente la citología, el HPV y, en este caso, un marcador biológico. No era la intención de ver el tema a nivel de histología. Esto lo estamos haciendo ahora, en donde estamos haciendo un estudio en donde hemos empezado ahora en octubre, en donde randomizamos a pacientes con un CIN2 y CIN1, en donde la idea es a los 6, 12 meses, es decir, con un intervalo más largo, hacer biopsias bajo colposcopia, evidentemente, de estos casos, para tener también los primeros datos histológicos de la, digamos, eficacia. Es una palabra no correcta porque en nuestro medicamento, al no ser un medicamento, no hay legalmente una eficacia. Son cosas de nomenclatura que he ido yo también aprendiendo en este mundo, pero en donde sí queremos ver una reducción significativa de los casos histológicamente hablados. Muchas gracias por su atención. Aplausos